Según fuentes sindicales, el dato de ayer por la tarde era que en el Hospital Punto Europa de Algeciras había 20 personas con COVID en planta y dos en la unidad de cuidados intensivos. Algo que podría haber variado en las últimas horas, ya que aseguran que esta madrugada han pasado a la UCI otras tres personas más, un joven, un adulto entre 50 y 60 años y otro adulto de 70 años. Además, afirman que la planta reservada para los pacientes COVID está prácticamente llena y ya se está preparando la planta de pediatría para acoger a más pacientes con esta enfermedad. Desde los sindicatos aseguran que la situación en el Punto Europa es muy preocupante.